¿Qué pasó? ¿Quién me llegó? No, pero... Te maté, cuenta como que te maté. Ah, Super Smash Bros. Ultimate. ¿Qué nos acuerda de esa tarde en el computador del colegio, jugando con los amigos con el emulador de la Nintendo 64? Teniendo apenas unos cuantos personajes para jugar, como los Ice Climbers. Yo me acuerdo cuántos días o hijos de... Pero no estamos aquí para hablar de la nostalgia y recuerdos de trauma reprimido, dándonos cuenta de lo miserable que fue nuestra infancia en comparación a la del resto de los niños. ¡No! Estamos aquí para hablar de Super Smash Bros. Ultimate. Este juego de verdad es el predilecto a la hora de jugar con mi amigo y lo pasamos bacán agarrando a un golpe en Final Destination. ¿Y qué pasa? A ver, dime qué pasa. Así que dije, ¿meh? ¿Por qué no? Así que vamos a pasar a ver las cualidades y virtudes y problemas que tiene este juego. Como no conozco el modo historia, nos vamos a entrar en su modo multijugador local y lo vamos a dividir en los siguientes puntos. Que es Super Smash Bros., su música, su apartado visual, su jugabilidad y sus problemas. Así que toma asiento, busca un bocadillo y disfruta del juego. Super Smash Bros. o el Smash pa' los cabros, es un juego de peleas con vista 2D sobre personajes y escenarios 3D. Se creó hace ya 2 años, en el 2018, y cuenta en la actualidad con más de 74 personajes, sin contar los DLC. 100 escenarios y 800 temas musicales. Escaleta, ni yo sabía que tenía tantos temas. ¿Su temática principal? Simple. Cuando éramos niños, ¿quién no se puso a filosofar sobre temas de importancia y trascendencia mundial? Cosas que, de ser respondidas, cambiarían el curso de la historia como la conocíamos. Cosas como... Oye, ¿quién ganaría una pelea entre Mario y Link? No sé. Y Super Smash Bros. apareció para aclarar esa duda de todos los pequeños sedientos de saber. Y de violencia en los videojuegos. Pero sí, Super Smash Bros. está para diversos personajes, de varias franquicias, y para que se agarren a madrazo. Mano limpia, todos contra todas, hasta la muerte, ¿qué pasa? Desde Mario, hasta Sonic, desde Fox, hasta Banjo y Kazooie, desde Snake, hasta Crash... Ah no, ese no está todavía. Pero, es una idea bien general de lo que es Super Smash Bros. Ahora, una cosa que acompaña bien el juego es su música. La verdad no sabría qué hacer analizando 800 temas, pero en los originales son hermosos. Los instrumentos, los tiempos, suena épico. Que se avecina una aventura, un enfrentamiento, una batalla. Cuando lo escucha se podría decir sin temor a equivocarme que sé cuándo se trata de Super Smash Bros. Su música es tan característica, tiene tanta personalidad, que se volvió algo pegado al juego. No puede ver el menú de inicio sin escuchar sus canciones. Como esta. O esta. O esta. O esta otra. O pelear sin esa música de fondo. Que de hecho hay un mapa que no reproduce música y jugarlo, no sé, se me hace raro, incómodo. Como si no estuvieras jugando el juego y conoces de toda la vida. O que por lo menos lo has escuchado un par de veces. La música que tomó parte de tu infancia, ya sea con este juego o los juegos que lo componen, porque esa es otra. Toma mucho de las bandas sonoras de los juegos y las toma como propias, remasterizándolas o solo agregándolas a su banda sonora. Tiene música de Donkey Kong, Mario, Persona. Teniendo tanta variedad siempre hay una canción que amarás colocar a la hora de pelear, dándole versatilidad y rara vez generando una sensación de aburrimiento. Recuerda que son 800 canciones. Y de que la música está siendo muy repetitiva y viendo la escena en Super Smash Bros. le queda genial. En su apartado visual puedo decir que es bastante característico. Como juego de peleas, colocar una visión 2D en lo normal. Normalmente los que tienen una visión 3D son más complicados y visualmente más engorrosos a la hora de pelear que los juegos tradicionales. Y a nivel de ganancias, tampoco es que le vayan especialmente bien por lo que tengo entendido. Pero esa visión de mapas, estrafalarios, con más de un jugador, con objetos apareciendo de manera aleatoria, es de Super Smash. ¿Quién no se acuerda del Smash 2D? Y es por eso que Smash es tan popular. Su visual es característica y eso ayuda mucho. Sin mencionar los efectos que están muy bien logrados, su interfaz y colorido es típico de Nintendo. Aunque no cansa la vista ni es tan aburrido como para aburrirte al minuto. A nivel técnico no sé si su diferenciación es muy característica o si es una obra maestra de los juegos de pelea, pero me gusta. Eso. Su jugabilidad básicamente es agarrar tawates con todo lo que pilla. Su principal cualidad es que no tiene barra de vida. Es un porcentaje de daño que se va acumulando para que con cada golpe te tire más lejos de la arena. Y si sales de la arena, te mueres. No hay más ciencia que eso. Puedes manejar los objetos que salen, con la frecuencia que salen, si es por vidas, cuántas vidas tendrás, o por tiempo. Y la cantidad de tiempo es muy versátil y permite personalizar cada partida para las preferencias de los usuarios que están jugando en la partida. Permitiendo una buena experiencia de juego a mi parecer. En lo que respecta a personajes hay una gran variedad de estilos de combate y habilidades. Aunque a veces algunos parecen copias de otros con stats cambiadas para hacer más o menos tanque o hacer más o menos daño. Pero en general no se pierde nada dado que la esencia de todo es jugar con tu personaje de videojuego favorito. En los videojuegos podemos ver objetos o personajes secundarios, característicos de los juegos, hasta la tan característica bola Smash. Como es algo secundario y que puedes quitar en caso de que te moleste, lo veo bastante cómodo. Pero eso no es todo. Los minijuegos de tableros son algo sosos para lo que es Super Smash. Algunos me llaman la atención, pero son un meh. Lo que me lleva a sus problemas. El principal problema que veo a la hora de jugar es que siento que muchos de los recursos que hay en el juego son difíciles de manejar para un jugador que no tenga experiencia en el campo de la interfaz. Por ejemplo, a la hora de cambiar las reglas generales cuesta un poco al inicio y te toma un tiempo acostumbrarte. Y al ser tan variado el objeto y la forma en el enfrentamiento cuesta ver claramente toda la primera. Por otra parte hay muchos modos que pierden protagonismo al tener un multijugador local. Y siento yo que es lo que caracteriza a Nintendo llamar a jugar con amigos y familia. Por lo que otras modalidades se ven reducidas. Por ejemplo, los juegos de tablero no son tan populares como el modo principal. O la característica de crearte tu propio personaje tampoco llama mucho la atención a mi parecer. En general Super Smash ha hecho buenas cosas. Y este juego es súper característico por lo que es un videojuego donde te agarras a madrazos con tus personajes de videojuegos favoritos. Pero más allá de eso no va. Veo que trata de expandir su estilo a la hora de colocar más cosas, más objetos, más modalidades. Pero no tienen la repercusión que yo creo que debería tener un juego en toda su arista. Entonces, sí. Para mí me gusta Super Smash Bros. Me encanta jugarlo. Pero no queda más allá de un buen juego de pelea. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale un me gusta y suscríbete que subo videos todas las semanas donde hago cosas totalmente estúpidas como correr a máxima velocidad por mi vida. Entre otras cosas. Así que nos vemos la próxima semana con lo que sea que se pase por la pantalla. Un saludo. Bye. Bye. Gracias por ver el video.